Mi nombre es Elvisa Marín, tengo 22 años y estudio procesos administrativos. En este momento vivo sola. Hace aproximadamente tres años y unos mesesitos falleció mi mamá. Entonces en este momento soy una niña con vida de adulto viviendo solita. Mi mamá no alcanza a terminar el bachillerato, ella quedó en 11 y por una materia la devolvieron. Mi papá sé que terminó el bachillerato y pues mis hermanos, mi hermanito está estudiando en este momento, el pequeño. La del medio, digámoslo así, también está ahorita, pasó a bachillerato. Y la mayor no tiene pues un título como profesional o algo por el estilo. ¿Cuántos trabajos no hiciste acá en estos computadores? La verdad es que desde muy niña me ha gustado el estudio. Cuando yo era chiquita le decía a mi mamá de Navidad siempre, ay mami regáleme una cajita registradora porque yo quiero ser administradora de empresas cuando sea grande. Y en algún punto de mi vida lo vi como imposible de decir, buh, estudiar administración de empresas, una carrera costosa. Y pues uno sabía que no había como en ese momento esa situación económica para uno estudiar como una carrera. Ser el primer miembro de mi familia de poder tener como este beneficio, la verdad es súper gratificante. Para mí es un honor de decir, puedo estudiar, puedo salir adelante, puedo cumplir mis sueños. Y quizás ese sueño que en algún momento de chiquita te voy a decir, voy a ser administradora, ahora está hecho realidad y se está haciendo realidad, para mí es un orgullo. A esos jóvenes y a esas personas que quizás lo ven imposible, les recomiendo sigan luchando. Nada es fácil. Si usted se imagina que usted va a ser un administrador de empresas, sueñe con eso, que le apasione eso y luche por eso que tanto quiere. Ver el proceso de Luisa es gratificante. Saber de primera mano esa experiencia humana que hay detrás de cada uno de nuestros estudiantes, cómo sortean muchísimas dificultades para acceder a la educación y poder concluir sus sueños personales y el sueño de su familia de ser la primera persona que se gradúa de la universidad. Es una gratificación que a cada uno de nuestros profesores le llena el corazón y le llena el alma. Yo siento que mi mamá, de donde esté, está muy orgullosa, que quizás su hija está cumpliendo el sueño que siempre quiso y que se está haciendo realidad. O sea, decir, se está haciendo posible por lo que tanto trabajé y eso es como más admirable aún. Literalmente para mí un sueño hecho realidad. Colombia, potencia de la vida.